Bueno, pues preocupado porque no sabemos ni siquiera dónde empieza, dónde acaba la cola. Me voy a acercar a alguien de los que son taxistas, quizá, a ver si nos puede explicar. Bueno. ¡No, Diego! ¡La cola! ¡Llégate! A ver, alguien que sepa cómo va la cola y que nos pueda explicar de forma detallada. Es la cola para llegar al grifo, en este caso Sonia. Exacto. Pero es una especie de ocho, ¿no? Sí. Observando, creo que pasa toda la 2 de mayo, la 2 de mayo con la Madre de Dios, ya casi llegando a la Ica. ¿Y después por aquí? ¿Por qué por acá? Porque justamente de esta forma se habrán acomodado ellos, ¿no? Porque en realidad yo también acabo de llegar. ¿Ustedes saben cómo va la cola? ¿Puedo ver la palabra? Sí, claro. Sí, la verdad es que como pobladora de Madre de Dios estoy muy indignada que las autoridades no hagan nada con esas personas que están bloqueando la vía. Lo primero que deberían hacer es ir y pedirles DNI, porque la mayoría de las personas que trabajan en Madre de Dios y se aprovechan de nuestros recursos no son ni siquiera de acá. Lo más indignante es que se difundan audios diciendo que vamos a perjudicar a Madre de Dios porque no estamos apoyando el paro y no sé qué. De verdad, ¿dónde están las autoridades? Ya sean locales y las autoridades de nivel nacional. De verdad, ya no podemos seguir viviendo este martirio de conseguir las cosas a un alto precio. Yo acabo de perder a mi papá hace unos días, los manifestantes no dejaban ni siquiera que nos movamos, no podíamos conseguir pastillas y de verdad yo no sé hasta dónde ya vamos a llegar. La gente está en todo su derecho de protestar, pero nosotros también estamos en nuestro derecho de tener un pensamiento distinto. De verdad, un llamado a las autoridades porque este abuso, este martirio que nos están haciendo vivir a las personas que de verdad somos de Madre de Dios, trabajamos en Madre de Dios, pagamos nuestros impuestos en Madre de Dios, ya no se puede permitir. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues una de las personas que se están acercando justamente a la zona del grifo, bueno, a la zona de la fila que nos daba su parecer, como todo el mundo, pues derecho también a la opinión. ¿Cómo va la cola? ¿Le han dicho cómo va la cola? ¿Cómo va la cola? ¿Cuál es la dirección y hasta dónde llega? ¿Tampoco sabe? Bueno, es un poco caótico todo esto. Le cruce con la piura y aquí está ya cerrada la vía. Hay una cola y se va para allá. Claro, por eso es un 8, porque va hasta allá y vuelve, y vuelve por aquí y hasta allá. Hay dos colas además simultáneas, eso sí sabíamos. No, porque una cola es para combustible en galonera y otra cola es para combustible en moto. Disculpe, amigo, ¿cómo está? Buenos días. En directo para Radio Madre no le voy a enfocar, pero si nos puede decir cómo es el sentido de la cola. No tenemos mucha idea porque vemos que hay una especie de ocho, pero a la vez vemos que viene gente de allá y de allá también es un poco extraño. Es un laberinto, pero con sentido. Un laberinto con sentido. Explíquenos el sentido. Mira, enfoca para allá. Empieza por allá, vale. No, va para la González. Estos que están yendo hacia allá, ¿no? A la González. A la González Prada, sí. ¿Vienen hasta la... Ernesto Rivero? No, 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 hasta la Piura. Ah, hasta la Piura, no. La Piura es esa. Esta es la Lambayeca. Ah, esta es la Lambayeca, no. Esta es la Piura. Ah, ¿cómo que es la Piura? No, la Piura es esta. Esta es la Lambayeca, sí, vale. Entonces la Piura es allá. Vale, van a la Piura. Entonces van a la Piura. Y vuelven hasta acá. Entran a la Cusco. A la auxiliar. Para acá. Y vienen por acá. Empiezan por acá por la 2 de mayo. Ajá. Otra vez para la auxiliar, pero por el otro lado. Por la Ernesto Rivero. Y eres la Ernesto Rivero, dan la vuelta. A la González. Por la González Prada. Y entran por la Piura y va al Riffo. Y va al Riffo. Nada más. Bueno. Ya me enteré. Mira. De aquí, de la 2 de mayo están, como ven los que de la 2 de mayo, que es lo que estamos enfocando, están yendo hacia la Lambayeque. En la Lambayeque llegan hasta la González Prada. La González Prada vuelven hacia la Piura. La Piura bajan hasta la 2 de mayo. No, hasta la, perdón, hasta la Cusco. De la Cusco, por el carril auxiliar, vienen hasta la Lambayeque. La Lambayeque vienen hasta la 2 de mayo de nuevo. De la 2 de mayo van hasta la Piura de nuevo. Y de la Piura van hasta la González Prada de nuevo para girar hacia la Ernesto Rivero y volver al Riffo. O sea, es una especie de laberinto. Diez cuadras más o menos. No dice un señor. Más de diez cuadras. Yo creo. Si es que da dos vueltas ya. Eso en cuanto a los carros. Después la gente que está con sus galoneras es parecido, pero al revés. O sea, lo están haciendo al revés. Bueno, vamos a tomar algún testimonio de alguna persona, nada más. Llenando sus galoneras. ¿A qué hora han llegado, señor? ¿A qué hora han llegado? Nadie quiere hablar. Volviendo la cara a todos, no sé. ¿Alguien quiere hablar? ¿A qué hora han llegado? ¿Alguien quiere hablar? ¿A qué hora han llegado? ¿A qué hora han llegado, señor? Yo soy de Comunidades Nativas de San Jacinto. ¿Y a qué hora llegó? Ni siquiera a mi testina. No llego. ¿Qué renuncia a esa tena polar? ¿Usted es de San Jacinto y vive en San Jacinto? Sí, San Jacinto. ¿Y cuándo ha venido? ¿Hoy? Tres días y estoy acá y ni siquiera no llego a mi casa. Señor, yo necesito cinco galones que me dé la salguita y yo necesito... Sí, pero situaciones especiales necesita también un talento especial, ¿no? Sí, 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 sí. Si sería un transista, yo no me explicaría. No, no, claro, vive con bote. Hay que dar esa prioridad a las personas que viven en el campo, sobre todo. Hay algunas personas que ni siquiera van a ver a sus familiares. Porque por el combustible, además también, señores, hay que dar prioridad. Porque también un bote utiliza mínimo cinco galones de gasolina. Ahora, la señora utiliza mínimo cinco galones de gasolina. Ahora, tú vas así con tu galonera a decirle, ¿sabes qué, señor? Yo necesito, tengo mi embarcación. No te creen, te dicen, ¿sabes qué? Todos necesitan y todos van a dar. Pero hay personas que sí, a su vecino, su abuelo, su nieto, su tío, su tatarañito, vienen y hacen cola, un galón, ya, voy a vender para tal persona. Entonces no es así. Hay que ponernos en el lugar de la otra persona que sí realmente lo necesita. Porque así como allá, hay muchos campesinos, muchos hermanos madridiosenses, que dejan a sus familiares en el campo, que dejan a sus animales, a sus gallinas, sin comer. Entonces, y no pueden regresar porque no tienen el sustento que es la gasolina. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a estar así? ¿Hasta cuándo vamos a permitir esas cosas, señores? Muchos hermanos están muriendo, luchando por nosotros y nosotros no podemos salir. ¿Usted dónde es? Bueno, soy acá de Puerto Maldonado, por lo viejo, y me interesa bastante la situación que estamos viviendo hoy en día realmente. Porque hay muchos hermanos de nosotros que los llaman serranos, que los llaman indios, que los dicen terroristas, que los dicen narcotraficantes. Hasta ahora, ahora mismo dicen que no somos peruanos, ya que somos bolivianos, o somos de otro país. Entonces, ¿en dónde estamos, señores? ¿A qué nos llegan ustedes a nosotros a hacer las cosas? Mire la cola, yo dejo mi niña en mi casa, todos dejan sus niñas. Mira, la señora está con su bebé ahí. Gracias. Por favor, espero que esto se solucione y que no haya más muertes, ¿no? Que no haya más muertes. Muchas gracias, mamita. Gracias, mamita. ¿Qué le ha pasado? Dice que está atropellando. Es que está con su capricho, se está metiendo con la señora. Que no es justo, pero la cola que está haciendo. ¿No es? Sin gusto. La cola. La cola. Mírale, mírale. El que no hace si uno de sus parientes está dejando entrar uno y otro. No han respetado la cola. Nosotros no están respetando la cola. Lo vamos a aprovechar y avanzamos hasta donde... Ven aquí, se están llegando desde... ¿Desde dónde llega la cola de allí? ¿Desde la 2 de mayo hasta dónde? Está desde la González Estrada. No, desde aquí digo, ¿de dónde? Juanes, Juanes, tamalitos, Juanes. Juanes, 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 tamales. Tamales, Juanes. ¿Desde dónde llega la cola aquí? ¿Desde la Tamopata o no? ¿Desde la Madre de Dios? Fiscarral con Madre de Dios. Desde la Fiscarral con Madre de Dios están. Vamos, vamos. Desde la Fiscarral con Madre de Dios. ¿Cómo va a ser de la Fiscarral, Madre de Dios? Eso es una barbaridad. Desde la Fiscarral, Madre de Dios. ¿Desde dónde viene? No, ¿de qué canal son? De Radio Madre de Dios y Flaco Madre de Dios. Está pasando. Bien, ya sé que la gente está... La gente está... Bueno. ¿Vamos a avanzar? Es una especie de laberinto. No, no, y el tema de la prensa, ¿no? Sí, que nos han dicho... Creían que éramos nacional y ahí sí como... Y nos han querido guardar, sí. Ahí sí como que no les cuadra. Han dicho que dos canales nacionales no son bienvenidos, ¿no? Algo así. Mira. No, estamos viendo... Sí, sí, estamos viendo, estamos viendo. Es doble la cola, además. Son dos colas, además, Júlter. Mira qué ha pasado acá. Bueno, es que ha pasado aquí, a ver. Yo le he preguntado, ha dicho, está bien la cola lo que está haciendo. Pero parece que esta es la definitiva, que después se gira a la piura. Parece. Parece decirlo. Sí. Que es la parte trasera del grifo. Bueno, no, no termino de ver cómo... No matimos este, eso no hay ninguna duda. Mira. Claro, esta viene de allá. Viene de allá, viene de la Cusco, viene. Es muy complicada la cola, ¿no? Bueno, lo que sí debemos decir es que con la cantidad de gente que hemos visto, no va a llegar el combustible. O sea, evidente... No va a alcanzar. No va a alcanzar. Yo no estoy alarmando, ¿eh? No estoy alarmando. Quédense en la cola aquellos que deseen. Pero, claro, es que no me dan las cuentas. O sea, yo he visto más de 3.500 personas acá. Vale. Y es a Galón 200, 1.2. Y a mí me ha sorprendido lo que ha dicho la chica, ¿eh? Muy bien hablado, muy... Muy centrada, además. Muy centrada y, sobre todo... Entendiendo la situación, porque ella es de pueblo viejo. Y dice, entiendo la señora que viene desde San Jacinto, desde Tres Islas, que ellos necesitan su combustible para ir a la comunidad. Y ellos no necesitan un galón, ellos necesitan cinco, por lo menos. La gente que está... Vamos a intentar avanzar. Vamos a pedirle permiso. O si no, por la izquierda. Vamos a pasar. Nos deja pasar en directo. Gracias. ¡Avanza, chicos! Bueno, esta es la parte que yo no me termina de cuadrar. Tenemos a ambos lados de la González Prada, en este caso... Acá también hay otra cola. Una cola que viene así, que viene en U, y no sabemos de dónde viene. ¿Cuál es el origen de esta cola? Va de frente. No, mira... Aquí gira a la derecha y vuelve a girar a la izquierda. Otra vez hace una U, otra vez. Y ya no está perdida. Claro, va hasta la Cusco. Claro, va hasta la Cusco y después vuelve por aquí... Ya se ha desbordado, ¿eh? Se ha desbordado la cantidad de gente que está buscando gasolina. ¿Alguna vez habías visto una situación como esta, Javi? Nunca, ¿no? Bueno, aquí no. Bueno, ahí cuela hasta la Avenida Madre de Dios. Mira por allá. Y, oh, madre mía... Mira por allá. Bueno, 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 bueno. Y muestra allá. Sí, sí. Esto es la Madre de Dios con la Cusco allá. Y vamos a seguir hasta la 2 de mayo... O sea, perdón, no, joder, he dicho. La Madre de Dios sigue por aquí por el chifa hasta más avanzado. Hace una U. Hace una U. Aquí hace una U. No sé. Es súper complicado entender cómo está siendo la Cusco. A ver, vamos a seguir por la Madre de Dios. Vamos a seguir por esto. No nos vamos a entender. Si no, no nos vamos a enterar. A ver, seguimos con la Madre de Dios sin saber si es... Aquí parece que acaba. Aquí parece que acaba. Esta Cusco. Aquí. Justo en la entrada del Colegio Tiscarrano. Vale, vamos a dar la vuelta por la misma Madre de Dios, pero por el otro sentido. Y vamos a meternos a la... No, ya no, ya no. Ya estamos sin gasolina. Y gira a la derecha en la Jaime Troncoso hasta... Entiendo que hasta la... Para girar después hacia... Regresa. Ah, regresa en U, claro. Hasta la siguiente cuadra. ¿Cuál es la siguiente cuadra? La Piura, ¿no? No, la Lambayeque. La Lambayeque. Donde ya... Gira a la derecha, me parece, ¿no? A la 2 de Mayo. No, a la 2 de Mayo. Y ya aquí gira a la derecha a la 2 de Mayo. Y ya me perdí. Ya no sé hasta dónde. A ver. ¿Es así? Sí, creo que sí. A ver. Entra por aquí, por la Piura. Bueno, yo creo que ya cortamos. Sí, ya nada. Ya terminamos aquí. No, entra por la 28. No, sigue, sigue, sigue. Por la 28. Yo pensaba que seguía. Sí, sí. Llega hasta la 28, da la vuelta de nuevo en U. Y llega hasta... De nuevo vuelve a ingresar. Y bueno, no sé si es la misma cola en realidad. En Vibra había otra... Había descargado otros 3.500 litros, ¿no? Pero, amigos, oyentes, lo ha explicado bien la señora Sonia. Del grifo Sonia. Esos galones que están en el otro grifo ya se vendieron hace tiempo. No son de ahora. Los que quedaban son estos que están aquí repartiéndose en el grifo de... En este caso de Sonia. Nos vamos. Y ya... Finalizamos por aquí la transmisión. Hasta otra oportunidad.